Hola Marta, vengo a dejar tu pedido. Hola Carlos, que alegre saludarte. Es un alivio que vengas a dejar el pan hasta mi negocio. Eso me ahorra mucho tiempo. Veo que te ha ido bien en la panadería. Así es Marta, nos ha ido muy bien estos últimos meses. Hemos implementado algunos cambios que han ayudado a mi negocio. ¡Qué bien! Yo he tenido algunos problemas en el restaurante. Incluso creo que tendré que reducir mi pedido de pan, ya que los números no van muy bien. Aunque he tenido ventas, no veo las ganancias. ¿Qué cambios son los que has implementado y que te han ayudado tanto, Carlos? Mira Marta, hemos innovado. La clave para mi negocio ha sido la innovación. ¡Qué excelente, Carlos! Tristemente yo no cuento con un gran presupuesto ni tengo un gran negocio como para pensar en innovaciones. ¿Vos cómo lo hiciste? ¿Pediste un préstamo? ¿Contrataste un experto? ¿Invertiste en equipos? No Marta, pero comprendo tus dudas. Uno piensa que innovación es para grandes empresas y con mucho presupuesto. Pero aprendí en un taller de agora que no es así. Yo también pensaba que innovación era sobre avances gigantescos y muy complicados. Sin embargo, las microinnovaciones ocurren de manera diferente. De hecho, pueden ser pequeños ajustes y cambios creativos que apliques a tu negocio sin tener que invertir mucho dinero. ¿Con poco dinero se puede innovar, Carlos? Claro, Marta. Te contaré cómo lo hice. Lo más importante fue darme cuenta que la manera de hacer negocios y las necesidades de los clientes han cambiado. Y entonces, yo debía cambiar también. Ahora los clientes esperan más por el dinero que pagan. Quieren una atención más personalizada. Y fue, gracias a una microinnovación en mi negocio, que pude atender mejor a mis clientes. Pero, ¿cómo puedo empezar a aplicar esas microinnovaciones en mi negocio, Carlos? Explícame. Es importante que sepas, Marta, que las microinnovaciones se basan en prueba y error, realizando pequeños experimentos para asegurarte que los cambios funcionan para tu negocio. Son tres pasos a seguir. Crear, medir y aprender. Carlos, ¿puedes explicarme un poco mejor eso? Lo primero es crear a partir de las necesidades del cliente y del negocio. Por ejemplo, en mi caso, identifiqué que podía mejorar el servicio al cliente a través del seguimiento post-venta. Realmente no tenía. Así que decidí empezar una prueba con uno de mis colaboradores, que recién aprendió Excel. Y en una hoja sencilla empezamos a registrar el listado de clientes, con sus datos, su frecuencia de compra y los productos que piden y que más les gustan. Eso nos ayudó a promover la venta vía telefónica y WhatsApp. Así identificamos mejor cuáles eran los productos más demandados y la cantidad promedio de los pedidos. ¡Qué excelente idea, Carlos! Eso yo lo puedo hacer en un día. Sería excelente si se pudiera hacer en un día, pero después de crear, hay que medir. Es decir, hay que hacer pruebas hasta tener una base de información de clientes que funcione y les ayude a mejorar su experiencia de compra con nosotros y a nosotros a subir las ventas. Para hacer las pruebas, hacelas con los clientes de confianza. Es probable que se tenga que hacer varios ajustes antes de que todo funcione bien. Y todo esto, ¿cómo te ha ayudado en el negocio, Carlos? Primero creamos la herramienta. Después, medimos cómo íbamos haciendo las pruebas. Y con todo esto, logramos el tercer paso. ¡Aprender! En nuestro caso, aprendimos que con esa información podemos calcular con anticipación la demanda o pedidos de nuestros productos y estar siempre listos para nuestros clientes. Así como también pedir lo que realmente necesitamos de materia prima a nuestros proveedores. Carlos, todo lo que me decís me parece genial. Definitivamente es lo que mi negocio necesita. Pero, ¿cómo puedo saber yo cuál es el ajuste que necesito hacer para mejorarlo? Eso es lo interesante. Yo tampoco lo sabía. Por eso las microinnovaciones se basan en prueba y error, en realizar pequeños experimentos que te permitan ir validando o confirmando la viabilidad y eficiencia de esos ajustes. En resumen, Marta, hay que crear, medir y aprender. Crear, medir y aprender. Me gusta, Carlos. Carlos, todo esto que me has mencionado me ha dado algunas ideas. Quiero empezar a implementar microinnovaciones en mi negocio. ¿Vos con tu experiencia podrías ayudarme? Claro, Marta. Será un gusto apoyarte. Si vos creces, yo también crezco. Así que empecemos desde ya. Gracias. 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 Gracias.